Y nada, aquí estamos en el Overwatch, me he cogido a Bastion, de nuevo lo he dicho, una de las cosas que más me voy a quejar en este caso es de la gente que juega este juego, que no tiene mucha idea, ya que como estáis viendo, pues bueno, ya me han robado a Bastion, así que me va a tocar cogerme a Reinhardt, porque sí. Y hemos intentado cubrir todos los aspectos, es un juego de defensa, me interesa nada más tener dos Bastions y por ejemplo un Reinhardt, pero bueno, como podéis ver siempre la gente se coge por ejemplo un Lucio, que bueno, si lo combinamos con mi barrera puede venir bien, pero si yo no doy la barrera, Lucio no va a servir para mucho, así que vamos a intentar ayudar al equipo de la manera que podamos. Aquí un Bastion es lo que tiene que colocarse bien, vamos a ver a dónde va el Bastion, no sé ni dónde para, a ver, este es el que me interesa cubrir. Y los atacantes llegarán en 30 segundos. ¡Pasalto! Amaradas, ¿por qué estamos tan amarrados? ¡Veremos a romper la puerta! 5, 4, 3, 2, 1, se oye dan los atacantes. Detenir a la cara. Antitirador. ¡Suscríbete! ¡Dime! ¡Ah, me ha matado, tío! Pero es que estamos dando guerra Mira, me voy a poner a bastión Y voy a hacer aquí la del partner Voy a hacer la de ponerme en torreta defensiva Y acribillar a todo lo que se acerque al campo de visión Ahora tienen la carga Hay que cogerla como sea Tenemos que impedir eso, que explote ¿Qué coño? ¡Pero tío! Madre mía, qué fail O sea, me ha clavado por detrás El enemigo me ha pillado desprevenida a mí A todo el equipo, o sea, se nos ha cargado a todos Nadie estaba cubriendo el flanco Nos hemos quedado vendidos, literalmente Y nada, vamos a ver cómo continúa esto Pero tío ¿Quién me ha matado? Ah, que me ha dejado las flechas, tío ¡No! ¡Suscríbete! 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 Vale No se joda ¿Dónde coño están? Me ha matado Torque Muy bien, muy bien La verdad que la partida lo he dicho En este caso me ha ayudado bastante Ya que he conseguido aparcar el coche de la entrada Toca todavía Darlo todo, la verdad En disputa Esto no me gusta nada porque están Vale, la tenemos de nuevo Muy bien Vamos a avanzar, vamos a ponernos en un sitio Estamos muchos muertos, ahora mismo No es buen momento, la verdad Muy bien Vale No, tío Nos ha matado a todo el equipo Con una especie de rats, ¿vale? A todos, ¿eh? Nos ha fastidiado Quedan 26 segundos Tenemos que luchar más fuerte que nunca Más letales Y voy yo y me pongo a bastión ¡No! Vale, vale Voy a seguir ahora con la torreta en modo tank Y voy a reventar a lo que sea Hay que defender, hay que defender Da mucha rabia lo que habéis visto En un momento una muerte ha marcado mucho la diferencia Por fuerte que parezca ¡No! Ah, está el respawn Estamos jugando bastante bien Estamos aquí peleando por el punto Pero la verdad que ahora mismo, por ejemplo Jovey acaban de hacer ahí una multikill exageradamente buena Sobre todo yo creo que la MVP en este caso ha sido el pago que se ha tirado de la especie de raps Porque nos ha matado a todo el equipo No fastidies que ahora en 30 segundos nos están remontando ¡Maldición! 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 Y ahora sí que victoria Like a vos Nos ha costado, nos ha costado Ha sido una partida bastante reñida Ahí está, ahí está La jugada que os he comentado durante el vídeo Es que se nos ha matado a todos Miraldo, ha sido brutal Y bueno, con este vidiaco Con esta partida nuevo nivel Conseguido ya nivel 5 Vamos a coger un cofre Y vamos a ver que nos sale en la caja del botín Vamos ahora a venir aquí Vamos a darle a abandonar partida Vamos a decirle que sí Y bueno, vamos a ver en este caso Que abrimos en el botín Que es algo que siempre me gusta hacer en los vídeos A ver si hay suerte A ver si sacamos algún legendario Vamos a abrir Venga, venga, venga Allá vamos Bueno, han salido dos raros Divisa Que son como monedas Que con las que se pueden comprar cosas Vale La moneda del juego Un graffiti para soldado Y en este caso La vista previa Y otro graffiti No me quejo, no me quejo Está bien, está bien Y nada Con esto nos despedimos Hasta el próximo vídeo Espero que os esté gustando Overwatch En este caso hemos visto un poco Un gameplay Prácticamente con varios Dependiendo de la estrategia Dependiendo un poco De cómo hacer funcionar Este tipo de partidas Y nada Comentate aquí abajo Dale a like Suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós